qué tal compañeros vamos a darles un rato a las palomas ya estamos ya 20 de septiembre se están yendo los días rapidísimo esperemos que entre las palomas en su punto hasta ahorita se han visto bien como les he venido compartiendo están las palomillas vamos a darles un ratillo 1 2 3 4 9 9 Están las palomitas Están tan elevadas Vamos a darles un rato ¿Qué tal? Cominciando la semana Ya se van Ahí andan las palomas No están completas Se pegaron con una Una parvada Que nomás anda este montoncito Ya llevan media hora Ya tienen como unos 5 minutos Que regresaron Y aquí se la han estado pasando Ahí está Y aquí se la han estado Que regresan las demás Que ya regresaron un poco más No se ve completo Ahorita nos van a faltar como unas 10 Ya está más completa la parvada Ya vamos a bajarlo Llevan 55 minutos Vamos a bajar Vamos a bajar 2 5 ¡Suscríbete al canal! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Están botanando los perones ¡Bien! Andaban volando pero no quisieran decir que ya no se vieron A ver ahorita De todo lo mejor también A ver ahorita Pues ahí están los palomitos Se aventaron una hora Ya se incorporaron bien los que se habían enfermado Ya volaron bien Ya están listos también Pues ahí están Hay que descansen porque en la tarde les toca su Routina de la tarde Y pues a darles Aprovechamos que el día está Bonito, soleado Les puse su bañito Para que inicien La semana relajadas y todo Para que se echan su bañito a gusto Para que se echan su bañito a gusto Vamos a darle un rato a las palomas Vamos a calarlas un rato Se ve que va a llover pero Ojalá y no nos caiga la lluvia Vamos a darles 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 ahí andan las palomas parece que va a llover pero bueno a ver si no nos cae la tormenta ahorita en los relámpagos que las dejen volar un ratito vamos a ver a ver cómo se comporta la lluvia agua ahí está pero parece que nomas es así un pazón aunque las palomas se retiraron a ver cómo nos va ahorita ahí donde las palomas se quito el agua nomas cayó un pazón ya se tranquilizó ya hasta las palomas llevan treinta y cinco minutos unos cuarenta y cinco ya pasó la agüita si cayó recicillo pero nomas es ir rápido se alienten otro ratito y ya las bajamos ya vamos a bajarlas y y y ¡Suscríbete! 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 En estas ultimas semanas Y pues si ha estado medio complicado para soltar con la neblina luego con la brisa pero pues ya parece que ya va poco a poco componiendose pues vamos a esperarlas a ver que tan que tan buen tiempo nos hacen o como nos va Pero No hay que dejar de entrenar Ya les dije Ya estamos a 21 de septiembre Ya estamos a Esta semana Y para la otra semana Ya es la semana para ir al primer Al primer concurso A la primera carrera Por eso ya Tenemos que empezar a ver Como vamos a ir haciendo Los movimientos Como les he dicho Tratar de hacer las cosas bien Y no cometer errores Y menos en la de pichones Porque es mas cortita Y pues Si hacemos un movimiento Y que no favorezca O algo Ahí es donde se complica Pero vamos a A tratar de hacer bien las cosas Para tener buenos resultados A ver si las palomas Nos dan buenas alegrías Y pues Vamos a esperarlas Voy a estar ¡Suscríbete! 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 Ya caieron otros como en 6 anda volando este puzal será de aquí no quiero bajar sale su botana a las palomas ya y 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 a la vista parece que ya se ha completado pero hay que contarles y y pues ahí están las palomitas de que se reposen para la tarde darles otra friera y y y y y y y y pues vamos a darles un rato de los palomos empezó a las chispitas pero no está recio no está chispeando así y luego está el solazo está medio loco el clima miren que como se ve el sol pero está chispeando y 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